Una serie de documentos, entre ellos firmas, dictámenes médicos, fotografías y hasta la solicitud del contrato con la empresa encargada de las obras. Fue lo que presentaron los vecinos de La Trocha ante la Defensoría de los Habitantes en Pérez Celedón. Traemos fotos del estado de la calle en estos momentos, cartas que presentamos ante la municipalidad, que presentamos ante el Consejo Municipal, que presentamos ante el Ministerio de Salud, dictámenes médicos de personas que viven en la zona, y además de eso traemos ahí unas hojas de firma de todos los vecinos, donde exigimos que se arregle ese problema de una vez por todas. La vez pasada íbamos a manifestarnos en la expo, e inclusive ya se estaba preparado todo para bloquear lo que era la expo, entonces el alcalde le mandó una hoja con una lista de compromisos, dentro de lo que existía, pues hacer que se cumpliera lo que estaba estipulado en ese contrato. Los vecinos vuelven a levantar la voz, aunque existe un cronograma de trabajo. Los avances ellos los definen hasta el momento como mínimos. Copia del contrato, copia de la licitación, ellos dicen que hay que pedirlo a San José, yo no entiendo por qué, es un documento público, si bien es cierto la municipalidad es fiscalizadora de la obra, ya yo soy fiscal y me tienen que dar qué es lo que estoy fiscalizando, entonces no entendemos cuál es el misterio detrás de esto, y la verdad ya no tenemos paciencia. Venimos ante la defensoría, estoy aquí con la argumentación esperando que me respondan, se va a entregar por escrito, es todo un documento foliado, con todas las inquietudes y con todas las expeditorias que hacemos. ¿Qué estamos pidiendo los vecinos? Por supuesto, que una vez por todas se termine con esa obra. La idea es sentar un precedente, buscar a los responsables de todo el tiempo de estos atrasos. Que se sienten responsabilidades a quien corresponda, porque nosotros no solamente queremos que se acabe con esta novela, porque se ha convertido en una novela, sino que queremos denunciar, denunciar todo el daño que se ha hecho, porque no solamente estamos hablando de daños humanos, estamos hablando de lo que es la obra, cuántas alcantarillas, cuántas tuberías, cuántas zanjas, en su momento hubo hasta inundaciones, allá por el sector de la cancha de Los Chinchillas, hubo casas inundadas en invierno hace como dos años, o sea, eso es una cuestión que a veces uno ni lo puede creer. Ellos siguen en pie de lucha y vigilantes a todo lo que pasa en este sector, que comunica Barrio Sinaí con Palmares. Vamos a notificar aquí a la defensoría, sin embargo, vamos a seguir presionando, o sea, nosotros no vamos a quedar créditos, la defensoría aquí vamos a informarlos a ellos, ellos están obligados, porque para eso nació la defensoría, a ayudarnos a escravar este asunto, vamos a solicitar por escrito, ante el alcalde ese documento, y por supuesto, si no se ponen a trabajar inmediatamente, como tiene que ser, porque ellos creen que uno es tonto, digamos, usted pasa por ahí y usted ve un bajo por allá parqueado, una agoneta que baja, de repente dos chavalos ahí, volándole pala al caño, y uno sabe que eso es una pantomima, o sea, no es la Costa Rica hace 70 años, uno sabe que es una pantomima, es una empresa, de esas dimensiones no va a mandar cuatro piones a volar pala, o sea, una empresa, así no se trabaja, así no se pavimenta una obra. Según el cronograma de trabajo que fue entregado por el alcalde municipal a finales de febrero, la obra tiene que estar terminada el 8 de abril. ¡Gracias!